Antes de empezar con el video, les quiero decirte que pues si podemos llegar a una meta de 125 likes Se los estaría agradeciendo muchísimo, guapísimo Hace más de dos meses ya que Tomas Ochochi nos posteó esta imagen en su red social Twitter Y así como lo estáis viendo fue un diagrama en el cual nos podemos ver Y podemos notar que tienen ciertas características que actualmente tenemos en la 0.14.0 Pero se suponía que era un diagrama para la 0.14.0 y no tiene ni el 90% Actualmente como nosotros sabemos, nuestro queridísimo desarrollador Trollazo Ochochi Nos sigue trolleando y nos seguirá trolleando hasta tiempos inmemorables En este diagrama podemos ver ciertas características que ya tenemos en la 0.14.0 Pero sin embargo hay muchísimas características que no tenemos en la 0.14.0 Y se supone que el diagrama tenía que ser que tenía que venir con todas las cosas en la 0.14.0 Una de ellas sería el Portal Allen, otra de ellas serían las Ender Pels y otra cosita sería los Ender Chess También podría ser la Ripstone al 100% a cual al día de hoy no tenemos todavía el 100% de la Ripstone Yo no sé qué está pasando por la mente de Tomas Ochochi pero si él nos mira con tanto hype Pero también nos mata el hype, es en serio que esto nos va a explotar la cabeza ¿Qué quieren que les diga? Nos va a explotar la putísima cabeza Tomas Ochochi como siempre sigue haciendo de las suyas En nuestras redes sociales Twitter podemos ir a ver y sus últimos tweets no nos dicen nada Ese fue uno de los diagramas en el cual más se puso atención Y en el cual en el más que se confirmaban ciertas características Y después Tomas Ochochi nos dijo que el diagrama no iba de arriba para abajo Que si no iba de abajo para arriba Un tanto diferente su forma de hacer un diagrama Trolazo, 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 trolazo Ochochi Y así como lo están escuchando Tomas Ochochi nos dice ciertas cosas pero a la vez no nos las dice Una de las cosas más esperadas sería el portal a lenta, el portal al fin Y pues es una de las cosas más hypeantes que viene desde la 0.12.0 Con en ellos los caballos y a día de hoy la 0.14.0 no trae ninguna de estas dos características Ahora la pregunta es ¿Minecraft P se llegará a asemejar a Minecraft de PC en un año? Para mi esta respuesta es un poquito No puedo decir que si estará pero tampoco la puedo negar ya que pueden pasar cosas inmemorables en este año En el 2016, si recién lo vamos empezando Pienso que la RevStone si estará en unos 4 meses más al 100% Pero al 100% Igual la PC Acá es donde lo dude Y no es porque dude de la experiencia o del De la personalidad de los Y de la personalidad de los desarrolladores Pero simplemente Creo que Está muy difícil que no lo hagan Y creo que quieren que La sigamos teniendo ese hype Pero para sacar hasta la 0.1.0 Siento yo Que no serán las cosas al 100% Y Minecraft se podrá asemejar a Minecraft de PC Entonces chicos Díganme por la parte de la sección de los comentarios ¿Ustedes piensan que Minecraft P se asemejará a Minecraft de PC en un año? Ya deberías saberlo La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito La chica de verdad nos gusta el pollo frito Pollo, pollo, polla La chica de verdad nos gusta el pollo frito